Y especialmente conoce bien la situación de las comunicaciones en Linares y lógicamente como trabajador de ADIF conoce la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén en la provincia de Jaén y en la estación de Linares Baeza nosotros desde el peso de Linares queríamos tener una reunión que nos pidieron ellos y que nosotros también buscábamos desde hace algún tiempo por varias cuestiones en primer lugar por confluir en un proyecto que debe ser de carácter provincial y que en ese carácter provincial tiene al eje ferroviario y a la estación de Linares Baeza como un punto fundamental si hacemos un recorrido histórico por la estación de Linares Baeza pues desde el año 1992 que teníamos 46 trenes de pasajeros me estoy refiriendo a la actualidad en la cual tenemos 14 trenes y además ida y vuelta a Madrid hemos tenido durante algunos meses el talgo a Madrid-Granada y pues ha sido retirado en los últimos días nosotros desde el PSOE se lo reclamamos al gobierno de España el que se vuelva a ubicar ese talgo y lo quiero decir con claridad y con rotundidad el PSOE de Linares le reclama al Ministerio de Fomento que se recupere el talgo Madrid-Granada hay que hacerlo así con claridad y con honestidad también para que la ciudadanía lo entienda pero también le reclamamos a otras administraciones el que cumplan con sus compromisos con Linares por ejemplo en materia de ferrocarril es muy importante el ámbito regional hay varios trenes que llegan, hacen el recorrido de la Andalucía Occidental y que llegan a Córdoba pero que podrían continuar hasta la estación de Linares Baeza incluso hasta Vilches y dormir en Vilches e iniciar ese recorrido hacia la Andalucía Occidental desde Vilches pasando por la estación de Linares Baeza a primera hora de la mañana o también algún tren que podría comunicar la estación de Linares Baeza con Granada podría comunicar las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza con Granada que también es Patrimonio de la Humanidad un tren turístico que comunicase y permitiese ese fluir de turistas entre estos nudos de comunicación importantes pero sobre todo entre esas ciudades que son Patrimonio de la Humanidad y fomentar también el enriquecimiento turístico de la provincia también podríamos buscar un tren que estableciese la comunicación directa entre Córdoba y la estación de Linares Baeza con diferentes horarios para poder permitir la comunicación de Linares con Córdoba de cara a los estudiantes que hay en Córdoba y también lógicamente a que Córdoba que es Patrimonio de la Humanidad por tres veces pues pueda establecer una comunicación con Baeza y con Úbeda cuando digo con Baeza y con Úbeda también hablamos del patrimonio linarense y también hablamos de poder visitar Cástulo que por cierto queda justo a los pies Andrés lo sabe bien justo a los pies de la vía de ferrocarril y en ese sentido es en el que nosotros queremos trabajar porque también podríamos establecer un tren una vez que se abra el ramal ferroviario de Linares Badoyano desde aquí desde el municipio de Linares con Jaén para que los estudiantes de Jaén puedan venir a nuestro campo universitario para que los estudiantes de Linares puedan ir al campo universitario de Jaén y todos esos trenes de los que estoy hablando son de carácter regional y tienen que ver con el gobierno de la Junta de Andalucía por eso a veces cuando se hace una crítica desde el gobierno de la Junta de Andalucía desde el gobierno de la derecha cuando se hace una propuesta desde el Partido Popular para regularizar la situación ferroviaria en Linares es preciso saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir pues bueno vamos a pensar dónde estamos estamos en una situación de extrema necesidad ferroviaria en la provincia de Jaén la provincia de Jaén no puede quedarse atrasada como desgraciadamente se ha quedado en los últimos años desde el punto de vista de la materia ferroviaria pero hay ámbito para reflexionar por qué hemos llegado a ese punto fijaos, es cierto que en el año 1992 cuando se hace la obra del ferrocarril del AVE cuando se comunica Madrid con Sevilla sin pasar por Orde Españaperros sin pasar por tanto por la estación de Linares Baeza pues se pierde un número importante de trenes de pasajeros para la estación de Linares Baeza y eso se hace en un momento determinado bajo un gobierno socialista con el compromiso también en aquel tiempo de regularizar otro número de trenes para establecer y mantener la comunicación con el eje de la Andalucía Oriental a través de Granada y de Almería lógicamente para mantener un nodo ferroviario más importante que había también de pasajeros que de mercancía lo sigue siendo en la alta Andalucía que es la estación de Linares Baeza Bueno, pues durante el gobierno de José María Arnás durante los ocho años del gobierno de José María Arnás se invirtió por parte del Estado cero euros en el mantenimiento de ese eje ferroviario cero euros y es que a veces parece que se habla del gobierno central o se habla ahora de Pedro Sánchez o se habla de Zapatero y parece que no se hizo nada durante esa etapa vamos a recordar también lo que se hizo durante la etapa de Zapatero durante la etapa de Zapatero se puso en valor no solo la primera traviesa como hizo el ministro Álvarez Casco sino se puso en valor buena parte de la infraestructura ferroviaria en la provincia de Jaén y además una inversión muy muy importante que fue el eje Jaén-Grañena y Grañena-Casa de Torrubia además de hacer y poner en marcha que de hecho ahora mismo los trenes circulan por ese tramo Badollano, la estación de Linares Baeza un recorrido amplio de ferrocarril que por cierto se retomó cuando volvió a entrar en el gobierno Pedro Sánchez y actualmente cualquier persona que vaya a Jaén puede ver la obra de ferrocarril que se está desarrollando a la derecha de la autovía para intercomunicar Jaén con la estación de Linares Baeza y definitivamente la estación de Linares Baeza con Madrid necesitamos inversiones y esas inversiones las seguimos reclamando pero vamos a ver qué se hizo durante el gobierno de Mariano Rajoy en la provincia de Jaén recordaréis y recordarán las personas que nos están escuchando que hubo un plan el plan Activa Jaén que prometió por parte del gobierno central grandes inversiones en infraestructuras en la provincia de Jaén fruto de ese plan Jaén se hicieron esos tramos Jaén-Grañena, Grañena-Casa de Torrubia, Badollano-Estación de Linares Baeza y se posibilitó la ejecución de esos tramos durante el gobierno de Mariano Rajoy no se hizo absolutamente nada cero euros de inversión para la provincia de Jaén de hecho ese talgo Granada-Madrid se retiró durante el gobierno de Mariano Rajoy se dice por parte del PP que la provincia de Jaén se ha quedado hoy aislada aislada, habrá que saber lo que significa estar aislado aislada ha estado en la ciudad de Granada durante cuatro años que no ha visto un tren ni siquiera en maqueta eso es aislar a una provincia o aislar a un municipio es cierto que nosotros pedimos reforzar lógicamente a nuestra provincia en dos ámbitos también en el ámbito oriental hacia Granada que queremos recuperar ese talgo y quizá buscarle un horario que le haga más comercial y que lo haga más posible, le permita que haya más posibilidades de que los viajeros utilicen el talgo tanto para ir hacia Granada como para ir hacia Madrid y también abrir nuevas vías de comunicación con Andalucía Oriental con la parte de Almería pero una inversión que sí que es potente que nosotros la tenemos en nuestro programa electoral y que además yo como secretario general del PSOE de Linares le reclamo al gobierno de España al Ministerio de Fomento es la adecuación del ramal ferroviario central o del corredor central lo llamamos como queramos para que se utilice tanto desde el punto de vista de la mercancía y nosotros seamos el nudo ferroviario más importante de la alta Andalucía como también desde el punto de vista de los pasajeros tened en cuenta que un tren de media distancia que también fueron renovados íntegramente durante el gobierno de Rodríguez Zapatero durante los años 2004-2011 y una inversión en ferrocarril en comprar nuevos trenes en concreto 11 nuevos trenes quien sabe ferrocarril sabe de la cantidad de dinero de la que estamos hablando un tren no es un coche ni un autobús cuesta muchos millones de euros en este caso estamos hablando de cientos de millones de euros se modernizaron todas las flotas de trenes para este recorrido Madrid-Jaén pues ahora mismo nosotros le reclamamos al PSOE de España al gobierno de España al Ministerio de Fomento que ejecute con prontitud las obras para la adecuación del ramal central del corredor central para mercancías pero sobre todo para pasajeros un tren desde Jaén tarda 3 horas y cuarto en ponerse en Madrid y un tren desde Córdoba desde Sevilla tarda 2 horas en llegar a Madrid nosotros que lo sabemos gracias a las indicaciones que nos han dado sobre todo desde el punto de vista técnico el cuerpo de trabajadores de ADI sabemos el tiempo que se podría recortar si se adecuase el ferrocarril la vía de ferrocarril en el tramo de Espeñaperro y adecuar el tramo de Espeñaperro que es una inversión potente como también fue una inversión potente adecuarlo desde el punto de vista de la autovía recordar los años que estuvimos reclamando la autovía y el tiempo que se tardó en ejecutar la autovía pero un gobierno socialista lo hizo permitió que lo que antes tardábamos en atravesar media hora con el coche hoy día prácticamente no nos enteremos ni que estamos atravesando de Espeñaperro solo que nos hemos metido en un túnel y que en 5 minutos que es literalmente lo que tardamos en atravesar de Espeñaperro con el coche pues se puede hacer también con el ferrocarril y eso supondría reducir en prácticamente una hora el recorrido de ferrocarril entre Jaén y Madrid y supondría por tanto que desde la estación de Linares Baeza hasta Madrid tardásemos en llegar dos horas cuando la gente reclama el AVE para la provincia de Jaén o cuando la gente reclama el AVE para Linares no saben hablar de ferrocarril ni saben lo que están pidiendo nosotros no reivindicamos el AVE nosotros reivindicamos estar bien comunicados estar comunicados con una transición horaria que permita que a lo largo de las 24 horas del día puedan los ciudadanos de Linares pero también entendéis que todos los ciudadanos de la parte norte de la provincia de Jaén utilicen la estación de Linares Baeza como eje de referencia puedan estar comunicados tanto con Madrid en dos horas en solo dos horas como también lo puedan estar comunicados con Granada o con la Andalucía Oriental de Almería Moreda la zona de Fiñana y toda la zona del corredor de Guadí y lo dice una persona que ha sido parlamentario yo he estado en el Parlamento de Andalucía y he defendido el ferrocarril tanto el regional como también el nacional en el Parlamento de Andalucía sin demagogia y la mayor de la demagogia es ir al Parlamento de Andalucía en coche yo y quien me conoce lo sabe me levantaba tempranito me iba a las 7.23 a la estación de Andújas y he ido todos los días que he tenido que usar un medio de transporte para llegar al Parlamento en un regional que hace el recorrido desde Jaén hasta Sevilla para que la gente lo sepa a las 7.23 se puede coger en Andújas lo digo porque yo he sido usuario de eso me gustaría saber si la gente que hoy día reclama el tren ha sido usuaria del ferrocarril como yo lo he sido cuando he sido parlamentario pero una cuestión que es más importante sobre este ferrocarril hay otra salida para Linares desde el punto de vista del ferrocarril que es un tren en su día lo llamaban Tamagotchi no sé el nombre que le pondrán ahora los expertos en ferrocarril que es un vagón solo que estaría en Vilches durmiendo por la noche y que saliese de Vilches a las 6.30 de la mañana y que llegase a Andújar 10 minutos antes de que pasase el tren que va entre Jaén y Cádiz que es el que a mí me llevaba a Sevilla que le cuesta a la Junta de Andalucía muy pocos euros y que nosotros lo teníamos previsto tanto en el programa electoral como también en los presupuestos de la Junta de Andalucía en los últimos presupuestos que se aprobaron eso lo puede hacer el gobierno de la Junta de Andalucía mañana mañana mismo en el parking de ferrocarriles de Córdoba hay varios de estos modelos Tamagotchi sin estar en uso a disposición solo de engancharlos porque son eléctricos a la red eléctrica de ferrocarril y ponerlos a disposición de todos los linareses tendríamos comunicación con Sevilla de manera no transitoria sino de manera usual desde mañana mismo así que desde aquí le reclamamos al gobierno de España que nos ponga en comunicación con Madrid que mejore la infraestructura de ferroviaria de la provincia que mejore especialmente la infraestructura ferroviaria y electrifique la vía hacia Almería porque eso va a posibilitar el desarrollo del eje oriental que se haga una inversión potente que lógicamente tardará varios años para atravesar de Espeñaperro y por lo tanto nos podamos poner en Madrid en dos horas pero también le exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla con los linarenses y con las linarenses y con los jiennenses en materia ferroviaria y la Junta de Andalucía tiene facilidad de hacerlo lo he anunciado puede poner un tren entre Granada y la estación de Linares Baeza para comunicar varias ciudades que son patrimonio de la humanidad un tren entre Córdoba y Linares Baeza para que pueda comunicar también desde el punto de vista turístico a Baeza y a Úbeda con Córdoba para que puedan venir turistas también a visitar Cástulo y sobre todo que nos comuniquen con Sevilla por la mañana temprano para que si alguna parlamentaria o algún parlamentario quiere hacerlo igual que yo lo hacía con el coche yéndome a primera hora de la mañana hasta Andújas pues lo único que tenga que hacer es bajar a la estación de Linares Baeza en un taxi o en su coche y desde Linares Baeza pueda coger ese tren esa inversión es absolutamente prentoria esa inversión es muy muy barata la puede hacer el gobierno de la Junta de Andalucía y ya que tenemos una consejera de fomento que la primera visita que hizo fue visitar la obra del ramal ferroviario de Badollano visitar una obra en la que no habían apostado y por la que nunca habían votado a favor en el Parlamento de Andalucía pues que lo haga es una decisión de consejo de gobierno mañana mismo lo pueden hacer bueno mañana no porque es viernes pero lo pueden hacer el martes el martes que viene le ruego al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía que ponga la estación de Linares Baeza en comunicación con la estación de Andújar es un tamagotchi un tren de un solo vagón muy muy barato que va a ser rentable y que va a permitir comunicar a los linarenses y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la parte norte de la provincia de Jaén con Sevilla para que puedan llegar a las 9 y media de la mañana como lo hacía yo todos los días que iba al Parlamento así es que en ese sentido cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad nosotros desde el PSOE de Linares le exigimos al PSOE de España le exigimos al gobierno español que cumpla con sus compromisos que no abandone a la provincia quiero que quede claro nosotros le exigimos al Ministerio de Fomento que no abandone a la provincia que fomente el ferrocarril porque es un transporte económicamente rentable y además desde el punto de vista medioambiental muy interesante es desde luego el transporte del futuro pero también le exigimos a la Junta de Andalucía al gobierno Trifachito a ese gobierno que venía a configurar y a dotar de 600.000 puestos de trabajo para Andalucía aunque luego el consejero dijo que bueno que es una forma de hablar que se podía mentir durante la campaña electoral pues que no mienta pero no solo que no mienta sino que diga una verdad una verdad tangible y ese fijaos que exigencia más sencilla hace este humilde secretario general que ese tren el Tamagotchi lo pongan a un funcionamiento a partir del martes próximo a partir del martes próximo lo apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos una consejera de Fomento que debe conocer bien esta situación ya que tiene informes que hablan de este ámbito y desde luego nosotros sí que tenemos como el tren una vía y a través de la vía sabemos a dónde queremos llegar y eso es lo que ha hecho el PSOE de la provincia de Jaén tenemos un estudio un estudio que se aprobó en la Diputación Provincial de Jaén ese estudio está hecho por el CED es un estudio que habla de cómo debe ser la provincia en materia ferroviaria durante los próximos 20 años porque cuando hablamos del ferrocarril fijaos que nosotros estamos utilizando hoy día vías de ferrocarril que se inauguraron hace 115 años la línea Linares-Almería se inauguró en 1904 pues esa vía debe modernizarse pero debe modernizarse sabiendo cómo queremos modernizarnos y cómo queremos llegar a la ciudadanía desde luego desde la confrontación desde luego desde el abandono como ha hecho el gobierno del Partido Popular durante muchos años con la provincia de Jaén y desde luego desde la demagogia no vamos a resolver los problemas de la provincia de Jaén sí que sabemos cómo solucionarlo somos exigentes somos exigentes con nuestro partido somos exigentes con los representantes de nuestro partido y somos exigentes también con los representantes de la Junta de Andalucía ya lo digo el mismo martes que viene podría la Junta de Andalucía poner ese tren y comunicarnos con Sevilla esperemos que el miércoles nos estemos felicitando porque sea así en primer lugar agradecer a Dani esta reunión para bueno exponerle realmente la situación real del ferrocarril para que cuando tenga que hablar con esos parlamentarios a los que han nombrado tanto Nevea Andaluz como Nacional que no cuenten milongas que no cuenten ninguna milonga y que vayan bien informados y asesorados de lo que realmente es y lo que se puede hacer de hecho bueno corroborar lo que ha dicho porque han sido verdades como puños y sí quiero decir una cosa a los ciudadanos Jaén Jaén no necesita aves no necesitamos a alta velocidad lo único que necesitamos es un mantenimiento correcto de las vías a nivel de ferrocarril porque manteniendo ese mantenimiento los trenes como decía Dani podemos ponernos en Madrid en cuestión de dos horas podemos estar desde Linares Baeza en Madrid sin alta velocidad con los trenes que tenemos pero como llevamos diez años diez años sin ningún tipo de inversión a nivel de ferrocarril la única inversión que se está haciendo es temas puntuales cuando hay una incidencia llámese inundaciones llámese algún desprendimiento de roca alguna cosilla de estas pues claro la vía el problema que tenemos es que no se puede ir a la velocidad que realmente se puede ir por eso a todos los ciudadanos de Linares vamos a olvidarnos de aves vamos a olvidarnos de alta velocidad lo que tenemos bien gestionado y bien mantenido fenómeno yo siempre pongo el ejemplo es como la casa de uno no podemos comprar una casa cada año pero hay casas que aunque tengan treinta años si todos los años se pintan si les sale un parchecillo se arregla y se pone las casas están fenómenas esto pasa igual la verdad que es que la idea que traemos es ponerle como he dicho anteriormente la situación real del ferrocarril nosotros no queremos aves ¿por qué? porque tenemos lo principal que es la infraestructura no necesitamos obras faraónicas no necesitamos tener que hacer nuevas obras vengan millones en obras no, no lo que tenemos conservándolo en condiciones se puede hacer perfectamente lo que ha dicho Dani no podemos seguir teniendo la provincia vertebrada no podemos ser unos ciudadanos de Jaén o de Occidental que vayan a Sevilla y Córdoba y no puedan ir a Madrid no puede ser que nosotros vayamos a Madrid y no podamos ir a Sevilla y Córdoba cuando como ha dicho con una simple unidad con un simple tamagotchi como se decía con una simple unidad de cercanía podemos ir las dos ciudades pero ya no solamente Linares sino a la gente de Anduja y Villanueva de la Reina que también puedan cogerse para ir a Madrid que ahora mismo no pueden se tienen que ir a Jaén con su coche o se tienen que ir o venirse aquí a la excepción de Linares-Vaeza con lo cual ya una vez puesto en carretera siguen para adelante y no cogen el tren luego otra reflexión que quiero hacer es que tenemos que pensar que nosotros vamos cada vez para mayores la ciudadanía de Linares por desgracia va siendo de una edad bastante elevada con lo cual que mejor medio de transporte que el ferrocarril el tema de la Universidad de Jaén cuántos estudiantes de Linares van a Jaén todos los días no tenemos aquí no la estación de autobuses autobús que va para Jaén desde las 6 de la mañana hasta las 9 aproximadamente van a tope si tuviésemos la unidad de cercanía que ha comentado Dani podríamos llevar a esos estudiantes a acercarlos hasta Jaén con lo cual le haríamos su transcurrir diario mucho más mucho más fácil por todas esas cosas es por lo que venimos a comentarle todas las situaciones que sepan realmente cómo está lo que se puede hacer sin grandes inversiones lógicamente si hay que hacer una reparación de vida hay que hacerla pero no estamos hablando de obras de millones de millones de euros no, no con lo que tenemos tenemos capacidad para poder circular y desplazarnos a cualquier localidad igual que es lamentable que Jaén y Granada dos provincias prácticamente hermanadas que no tengan comunicación por el ferrocarril vamos si es que eso es en cualquier ciudad o en cualquier país eso es incomprensible igual que el tema del AVE se ha apostado por los gobiernos anteriores se ha apostado mucho por el AVE el AVE es deficitario estamos hartos de decirlo el AVE no es rentable en España lo mismo que en Francia Inglaterra Alemania es solamente dos o tres líneas de AVE y el resto es ferrocarril convencional pero un ferrocarril convencional que es cercano a la población que no desvertra su territorio que lo que hace es llevar el ferrocarril a los ciudadanos para que vayan cogiendo ese ferrocarril y cada uno se vaya desplazando en la medida de sus necesidades eso es lo que tenemos que volver es lamentable como ya para terminar que hayamos pasado de 168 circulaciones a 22 con el peligro ojo con el peligro de que una vez que esté ya la conexión por alta velocidad Granada Almería el targo de Madrid Linares-Baeza Moreda Almería desaparezca con lo cual estamos hablando de cuatro circulaciones más que desaparecerían y por supuesto otro aislamiento más la provincia de Jaén yo creo que Jaén no se merece ya el trato que estamos recibiendo y por eso venimos a hablar con Dani para exponerle los temas y donde pueda alzar la voz con sensatez con conocimiento y sabiendo lo que dice para que nadie se lo pueda rebatir y que por lo menos Linares como bien decía ojalá mira que le estamos aquí dándonos un abrazo felicitándonos de que se trae se ha puesto con lo cual eso es beneficio para la ciudad de Linares ¿Qué expectativas tiene con respecto a estas reuniones que se están manteniendo con diferentes dirigentes del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas? ¿Expectativas? Ah, sí, hombre nosotros la verdad que esperamos que las expectativas son positivas de momento nadie dice que no pero lo que hace falta es saber si ese es lo dicen de verdad o es la fachada esperamos que no porque lo que estamos diciendo es baratísimo no tiene un coste como he dicho anteriormente coste de venga a millones y venga a millones si hay nada más que mantener la vía mantener lo que tenemos y poner los trenes que hay que poner igual que los autobuses van subvencionados por parte de la Junta de Andalucía el ferrocarril al principio cuando se quita un tren luego recuperarlo cuesta a nivel de ciudadanía pero una vez que la gente vea los servicios vea horarios compatibles y vean que el tren funciona la gente vuelve al tren por lo que he dicho anteriormente es un medio de transporte cómodo un medio de transporte que te permite una autonomía que el autobús no te lo permite ojo que no tengo una contra el autobús ni si lo tomen a mal pero es así para las personas con movilidad reducida el ferrocarril va mucho más cómodo que el S tiene su si no lleva bar tiene su maquinita del agua de los refrescos de su sándwich de lo que quiera tomarse y te pueden mover los estudiantes cuántos vemos en el tren con su portátil que pueden ir preparándose su ejercicio o sus cosas cosas que en el autobús es realmente imposible todas esas cosas hace que potenciemos el ferrocarril al igual que el tema medioambiental que vamos a decir el tema medioambiental es que vamos vamos y voy a poner un ejemplo muy fácil Almería nada más Almería pone todos los días en carretera un mínimo de mil camiones diarios para transportar todo el tema de la huerta y los invernaderos hombre mil camiones diarios en una autovía estamos hablando de la contaminación estamos hablando del daño que hacen a la autovía así como todo el tema que con un tren que son 300 toneladas lo que puede llevar y que puede llevar un tren puede llevar perfectamente la carga de 50 camiones y vuelvo a repetir no tenemos ninguna carretera no tenemos nada ni queremos quitarle nada pero tenemos que ser sensatos y apostar también por el medioambiente porque si no esto va a ser un desastre también que sea el tren un de ribs es y y que es que es entera y que es que es colonizador ¿ estaban